Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y un saludo desde nuestra Universidad Agraria de La Habana, que bueno, es participante de este proyecto tan importante para nosotros. En este caso, como explicaba la doctora Mariela, vamos a hablar de las características de la educación superior cubana, pero muy rápidamente, porque en poco tiempo es bastante difícil explicar todas esas características. Empezaremos explicando los antecedentes históricos porque nuestra educación superior ha tenido puntos de inflexión antes del triunfo de la Revolución y después del triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959. Quiere decir que antes del triunfo de la Revolución o al triunfo de la Revolución en Cuba solamente existían estas tres universidades que ustedes están viendo acá. Nosotros teníamos una población de menos de seis millones de habitantes. Hoy tenemos más de once millones de habitantes. Un millón de analfabetos recibió nuestra revolución. En el país hoy no tenemos ningún analfabeto en nuestro país. Solamente el 56% de nuestros niños podían acceder a la educación primaria y un 28% de la población en edades entre 13 y 19 años podía llegar a los estudios secundarios, no universitarios. Y según el censo de 1953, nosotros teníamos 17.373 graduados universitarios y hoy nuestro país tiene más de un millón, un millón cien mil graduados universitarios. Aquí ustedes ven la evolución que ha tenido en el tiempo, la cantidad de universidades. En estos momentos tenemos 67 universidades aproximadamente, aunque se está llevando a cabo en Cuba, un proceso de integración de la educación superior. Se están uniendo diferentes universidades para hacer universidades más fuertes, más potentes y con más posibilidad de apoyar el desarrollo de nuestro país. También ven ustedes cómo se ha aumentado, incrementado considerablemente la matrícula de estudiantes universitarios en nuestro país. Usted también puede ver el número de estudiantes que han enrollado en universidades en nuestro país. Eso también responde a los preceptos que existen en la Constitución de nuestra República, que plantea el derecho de todos los ciudadanos a la educación, con independencia de su situación económica, la igualdad de oportunidades a partir de las aptitudes de cada persona, las exigencias sociales y las necesidades del desarrollo económico y social. Y también está establecido en la Constitución el otorgamiento de facilidades a los adultos para cursar estudios superiores. Lo que quiere decir que no solo tenemos estudiantes en cursos diurnos, sino también tenemos cursos por encuentro y educación a distancia. So, as included in our Constitución, these principles are incorporated, such as the right for all citizens to education, regardless of their financial situation, or equal opportunities based on abilities for each individual, regardless of, considering the social demands and the needs for social and economic development, and finally facilitating to adults the ability to reach into higher education. And this is done also taking into consideration the fact that we are providing, for instance, for both data education, but also online education or non-presential education as well. Así nosotros tenemos que el punto de inflexión se establece principalmente en 1962 con la reforma universitaria. A partir de esa reforma universitaria se asume plenamente la idea del compromiso social de la universidad, que la universidad es un motor de cambio imprescindible de la sociedad y se transformó el espectro de carreras universitarias trayendo como consecuencia un incremento de las carreras de ciencia y de ingeniería. So, another turning point was in 1962 after the reform for the university's worst past, whereby it was assumed that it was fully incorporated the need to have a social commitment by the university, also seeing the university as an engine for change that's needed in the society, and also with the rise of the new scientific engineering careers. También la reforma universitaria precisó el papel de la investigación científica en esa vida universitaria, comienza a establecerse la conexión entre conocimiento académico y sociedad para ser más pertinente en nuestras universidades y también la contribución al desarrollo social que tienen que hacer las universidades. It was also through this reform that the role of scientific research was more fully defined in the universities. It was also established the link between the academic knowledge of the society and it was also clearly specified the need to contribute to social development. Nosotros tenemos como eje central o como eje conceptual la universalización del conocimiento, que implica que haya un estudio durante toda la vida, que haya un desarrollo ilimitado de las capacidades mediante múltiples y diversas vías, que existe un incremento de la equidad y la justicia social y como aspecto muy esencial de nuestra educación superior es la gratuidad de esta enseñanza. En Cuba todas las enseñanzas, todos los niveles de enseñanza son gratuitos. Nosotros tenemos la educación superior, todas las carreras gratuitas, pero además tenemos el posgrado que ofrecemos en todas las universidades también de forma gratuita. Es una característica esencial de nuestra educación superior. Also, considering the universalization as the main focus of this reform, we wanted to provide lifelong learning, also a limited development of the abilities through different pathways and different means, also the increase in quality and solution of justice, and also, and this is a very important feature of the Cuban education, the possibility to provide these for free, all lessons, and that would include also postgraduate degrees, and are also provided for free. También como nosotros partimos de las concepciones pedagógicas con determinadas ideas rectoras. La primera idea rectora de esa concepción pedagógica es la unidad que debe existir entre la instrucción y la educación, que para nosotros es la idea rectora esencial y que tiene una dimensión curricular y una dimensión educativa partiendo de la base de que tenemos que lograr una formación integral de nuestros estudiantes. Y por lo tanto, se educa también desde la instrucción. Hay una segunda idea rectora, que es el vínculo entre el estudio y el trabajo, que nosotros lo utilizamos, o sea, tratamos de tener un enfoque sistémico entre lo que es la docencia, la investigación y la producción, y además la sistematicidad que para nosotros está dada en función de presencias de subsistemas que se estructuran de forma vertical y horizontal. Vertical a través de disciplinas y horizontal a través de años académicos. Nuestro educacional, y estos son los principios guiados, son la unidad entre la enseñanza y la educación, entre la enseñanza y la educación, como un principio guiadoso, y que incluye la parte de la educación, pero también la currícula, también el relájamiento, el link entre estudiando y el trabajo, y por eso tenemos un sistema de abordaje que incluye la investigación, la investigación y la producción, y también la sistematicidad sistematica, porque, y por eso es visto a través de la presencia de subsistemas que son estructurados tanto verticalmente y horizontalmente, tanto en las disciplinas y en los años de enseñanza. También nosotros tenemos que, para la vinculación del estudio del trabajo, nosotros hemos utilizado la creación de unidades docentes o entidades de base y centros universitarios municipales. En Cuba existen, en muchos de los municipios cubanos, ya no en todos, pero en una buena gran parte del país, en cada municipio existe un centro universitario municipal, que viene siendo la universidad en ese municipio, y que tiene mucho que ver con la formación de los profesionales que requiere ese territorio, y con el desarrollo local de ese territorio. Y en el caso de las unidades docentes en la educación superior cubana, tenemos que el componente laboral, que le llamamos práctica laboral investigativa de nuestros estudiantes, se realiza en las llamadas unidades docentes. ¿Qué cosa es una unidad docente? Puede ser una empresa agropecuaria, y aquí vemos la vinculación de los estudiantes ya con la empresa, pueden ser bufetes o cualquier otro órgano de justicia, puede ser un central azucarero, puede ser hospitales docentes, que es donde precisamente ha empezado este proceso de vinculación de los estudiantes con la práctica final que ellos van a desarrollar, y también, por ejemplo, puede ser un museo, en dependencia de la carrera de la que estemos hablando. Es decir, nuestros estudiantes se vinculan a la práctica laboral, desarrollan práctica laboral investigativa en las diferentes empresas y entidades del territorio. So, to showcase the relationship between study and work, we have created what we call the teaching units, and also the municipal or town university centers. And this is done through higher education leading to this labor feature and eventually to this teaching units. And what are these teaching units? Teaching units that are seen in most or at least in many of the municipalities in Cuba are the centers by which many of the teachers are trained in that specific area and based on the specific needs of that area. And the teaching units are, such as you can see in these examples, for instance, farming or agricultural companies, law firms, sugar companies, manufacturers, university hospitals, or even museums. They can all become teaching units in training, the trainers or the educators that are needed. So, our model pedagógico cubano is based on the overall profile, it is to say, trying to give a solution to the fundamental contradiction that implies the general training of the student and the specialized training that then requires we try to solve the contradiction between specialized training and general training. y lo hacemos por tener un profesional o un profesional que tenga un entrenamiento básico bastante en detalle que debería ser capaz de lidiar con cualquier problema general o frecuente que puede ser en front of them en las diferentes áreas de sus actividades profesionales. Y para eso, pues bueno, nosotros tenemos una necesidad de lograr el nexo entre la formación de pregrado y las etapas posteriores de formación del profesional. Eso implica un diseño y una implementación del sistema de posgrado con la formación de doctores y eso también implica que existan entonces en las universidades nuestras investigaciones científicas que se pueden llevar a cabo por todos los profesores universitarios, les corresponde, pero además se hacen en centros de estudio o centros de investigación que pertenecen a las propias universidades. We want these professionals to be able to fully develop their potential and for that we have the need to create a consistent link in the pregraduate training and the postgraduate training in the training of that professional. We also design and implement a national system for postgraduate studies and also focusing on the training of doctors, of PhDs, and we also have scientific research at universities and in study centers and are included within such universities. Aquí solamente en aras del tiempo voy a decir que nuestros programas van dirigidos en estos momentos a tener un impacto en el desarrollo local, pero luego las otras dos ponentes van a explicar un poco más sobre esto, por lo tanto no me detengo mucho en ello. Y a modo de conclusión, aunque todavía no he terminado, digo que el modelo de la Universidad Cubana, un poco resumiendo, actual es una universidad científica, tecnológica, humanística, comprometida con su pueblo y el desarrollo del país, integrada a la sociedad y muy importante en constante transformación y perfeccionamiento. Tenemos en estos momentos un grupo importante de trabajos de perfeccionamiento de nuestros programas para ser más útiles, digamos, al desarrollo de nuestra sociedad, en lo que se van a referir las otras dos ponentes, pero además en este momento estamos buscando, por ejemplo, carreras que se puedan hacer en menos tiempo que la que tenemos programada, casi todas nuestras carreras son de cinco años, estamos tratando de hacer técnicos superiores universitarios, y bueno, un grupo de cosas que después si ustedes están interesados podemos conversar. As a conclusion, let me say that the Cuban University model at present is a scientific, technological, and communistic university that's committed to the citizens and to the development of the country, integrated into society, and this is very important, and the concept of transformation and fine-tuning. And by fine-tuning, I mean, for instance, the latest schemes that we have in decreasing the number of some degrees down to, from the existing five years to the last years, or the training of new experts, new personnel to be included in our universities. Te invito a que leas esto para no perder el tiempo de yo leerlo. I'll repeat that in English. So, a cooperative, solidarity, committee with peace, supporting human rights, democracy, equality, and social justice. Y terminamos, esta sí, ahora termino, con una frase de nuestro aéreo nacional, José Martí, que está cumpliendo el 162 aniversario de su natalicio este año, pero en 1883 dijo que la misión de la universidad, o sea, lo que podemos considerar hoy, la misión de la universidad, esto que está acá. ¿Lo leo? ¿O lo lees? Mejor en mí. So, it's actually this very year, and it's the 162 anniversary of the birth of José Martí, and this is a quote from him from 1883, and he said, quote, Educating means giving to each man all the human works that have received it. It's making every man a summary of the living world, up until the present day. It's setting them next, and catching up with their times, so that they hover over these times, rather than being underneath the times, so that they may feel a fluid. It's preparing men for the lifetime. Y para ello necesitamos que todos nuestros procesos universitarios se hagan con la calidad requerida. Y por ello entonces le doy la palabra a la doctora Marcia Anoda, que nos va a hablar de la calidad, de cómo trabajamos el sistema de calidad en nuestra educación superior. Muchas gracias. This is what I'm doing, so we require... This is what I'm doing, so we require... This is what I'm doing, so we require... This is what I'm doing... This is what I'm doing... Gracias.